No te vayas de mi vida No te vayas, tengo miedo de quedarme otra vez Abrazando los recuerdos de la cabeza a los pies No te vayas, te lo pido, que me muero de placer Con todo el amor que tengo, ya no sé qué voy a hacer No te vayas, no te vayas, yo te quiero conservar En un rincón de mi alma, para amarte sin llorar No te vayas, amor mío, quédate un ratito más Dame un poco de esperanza, dame un poco más de paz No te vayas, te lo luego, te lo empiezo a suplicar Con los ojos hacia el cielo he comenzado a rezar No te vayas, no hace falta, no tienes por qué partir Aquí tienes mi cariño, si lo quieres compartir No te vayas, no te vayas, yo te quiero conservar En un rincón de mi alma, para amarte sin llorar